Amanece, amanece Desiertas las calles, oscura es el alba La noche ya es cosa de ayer No es día, no es tarde, es segundo de un amanecer Montañas con luces despiertan en sombras Y bailan las olas del mar Y el cielo dorado a brislita quiere ya donar ¡You made it! ¡You made it! Que sagrado es el momento Ya está saliendo el sueño Que lindo y que lindo y que lindo Lindo es Puerto Rico Que hermoso y que bello Y por eso tanto esta canción Las playas, los valles y el campo Isla de mi encanto Te adoro y te llevo en mis venas Y en mi corazón Amanece Amanece Preciosa te llaman Borinquen sagrada Mi tierra, mi perra del mar Si lejos me encuentro Te extraño Por dentro al momento Quiero regresar Y ver Tus tardes primorosas Ya Está cayendo el sol Que lindo y que lindo Que lindo y que lindo Lindo es Puerto Rico Que hermoso y que bello Por eso canto esta canción Que lindo y que lindo Que lindo Lindo es Puerto Rico Que hermoso y que bello Y por eso canto esta canción Pero algo le pido a mi pueblo Y a mi Dios querido Que reine la paz en mi tierra Y en nuestro hermoso jardín Que lindo y que lindo Que lindo y que lindo Lindo es Puerto Rico Que hermoso y que bello Por eso canto esta canción Que lindo y que lindo Que lindo y que lindo Lindo es Puerto Rico Que hermoso y que bello Y por eso canto esta canción ¿Listos? Give them a count One Two Three Woooo Sammy Sammy There you go No No Here you are tudo You You And You Here you Don Te digo que mi corazón te llevo, estoy de ti enamorado y sin remedio, es que de día y de noche solo en ti pienso, es que me tienes cautivo y no lo niego, me enamoré de tus playas y tus montañas, Llevo tu cielo azul en mis entranjas, que dichoso me siento de ser mi marido y de haber nacido en mi Puerto Rico, que bonito es Puerto Rico, pero que bonito es mi Puerto Rico, ahí levanta tu bandera mi marido. El que llega será siempre bien recibido, somos ente hospitalaria, somos amigos, aquel que ser amigo también quisiera, Y que respeta y honra nuestra bandera, esta bandera que hoy levantamos con tanto amor, mírale en alto volar. El jíbaro vuelve a cantar, con esperanza de ver, esta bandera volar. El bonito es Puerto Rico, ay pero que bonito es mi Puerto Rico, ay levanta tu bandera mi marido, yo lo digo donde quiera que linda es mi bandera. Que bonito es Puerto Rico, ay levanta tu bandera mi marido, lo digo, lo digo y yo lo repito. Y desde el espíritu se le va donde tus hermosas montañas, se pueden ver las olas del mar que te baña, y al arrullo de la brisa se mueven tus palmeras, y ondeando sobre el viento veo volando mi bandera. Yo no soy de... Mira, CANDIN CAMARA. Watch out, watch out! CANDIN CAMARA! Guess what? CANDIN CAMARA! CANDIN CAMARA! CANDIN CAMARA! CANDIN CAMARA! CANDIN CAMARA! Qué bonito es Puerto Rico, dígalo conmigo qué bonito es Puerto Rico, ay levanta tu bandera mi varito, levanta Esa bandera Ivarito ¡Gracias!